Si la historia de la vida de Fren a la Curva se equiparara a una semana, Fren a la Curva MAPS habría nacido a medianoche del lunes y nació para mitigar las tremendas consecuencias de un confinamiento estricto que no podía distinguir entre personas vulnerables o no, entre padres, madres o niños, entre el mundo rural y el mundo urbano. Los recursos online que de forma colaborativa Fren a la Curva había puesto a disposición de toda la ciudadanía necesitaban un complemento hiperlocal. A nivel de vecindario, para que a través de un mapa que conocíamos bien, un mapa que normalmente no usamos, puesto que es donde vivimos, pudieran encontrar gente a la que prestar ayuda o gente a la que pedirla. Así que, si a medianoche nació Fren a la Curva MAPS con un equipo técnico y humano de unas 50 personas, a las 11 de esa noche habíamos estado a punto de cancelar el proyecto. Estábamos aterrados ante la posibilidad de que ubicar a la gente vulnerable en un mapa fuera la peor de las soluciones. Sin embargo, tras reflexionar sobre los protocolos, la forma de procesar la información y el uso de la tecnología, nos vimos con la seguridad suficiente para lanzar este proyecto al amparo de Fren a la Curva. Lo hicimos cuando aún circulaba la narrativa de disfrutar del confinamiento, de ser ingeniosos con nuestro tiempo en casa, de los bingos comunitarios o los retos de baile o cocina por internet. Nos preparamos para cuando el golpe llegara y la gente necesitara sentirse útil o confiar en una plataforma para pedir ayuda. Nuestro primer éxito llegó de forma inesperada. El programa Sálvame de Telecinco se hacía eco de nuestra página web en un corte que pasará a los anales del surrealismo efectivo, pues dio en la diana con la audiencia y el mensaje. Esto sucedió tan solo pasado un minuto tras la medianoche de ese lunes. La tecnología no es neutral. Para empezar, existe la que queremos construir. ¿Cuánta tecnología nunca existirá? El equipo técnico detrás de Fren a la Curva Maps hubiera podido desarrollar todas las soluciones posibles y demostrar su talento. Pero eso hubiera sido un grave y narcisista error. Afortunadamente, dimos con el software libre africano Ushahidi, diseñado para mapear puntos calientes en catástrofes humanitarias. En muy poco tiempo nos hicimos con el conocimiento necesario para adaptarlo exactamente a las necesidades de Fren a la Curva Maps. ¿Puedes ayudar? Chincheta verde. ¿Eres servicio público? Chincheta azul. ¿Necesitas ayuda directa? Chincheta roja. ¿Pides ayuda para otra persona vulnerable o con brecha digital? Chincheta naranja. Cientos, miles de chinchetas se sumaron al mapa. Verdes, sobre todo verdes. Porque al arañar unos días aquella narrativa, pudimos reclutar a una grandísima comunidad de gente voluntaria que tejió una malla protectora a base de chinchetas verdes. Y mientras un equipo de funcionarios revisaba cada chincheta antes de publicarla, gente con peticiones de ayuda contactaba con esas chinchetas verdes sin necesidad de exponerse. Por supuesto, para la gente que no veía una solución cercana, siempre podían aparecer con cierto nivel de anonimato y seguridad. Bueno, pues siguiendo con la analogía de la semana, la mañana del martes estábamos hablando con países de América Latina y Portugal para replicar el modelo. ¿Por qué limitarnos a España? Si había equipos humanos volcados con objetivos similares y les podíamos entregar su propio mapa adaptado a su realidad, siendo absolutamente soberanos en su adaptación, ¿qué nos impedía hacerlo? Esto creó toda una nueva dimensión de los mapas, en donde se sucedieron charlas informativas, talleres, adaptaciones técnicas, integraciones. El equipo humano que tuvo que asumir que esto representaba una primera o hasta una segunda jornada laboral rondaba a la docena de personas, siempre apoyadas por colaboraciones de otras decenas de personas para tareas más concretas. Nadie preguntó nunca por qué estábamos en este proyecto. No había tiempo para reflexiones o terceros grados, solo había tiempo para actuar, actuar y actuar. Mucho más tarde, cerca de un metafórico domingo, finalmente tuvimos el tiempo para compartir valores, prioridades, impulsos, vivencias y descubrimos sin mucha sorpresa que ese implícito durante meses nos había mantenido totalmente alineados sin generar fricción ni desperdicio, con la única obsesión de poder dotar a la ciudadanía de una vía para activarse en su ámbito más cercano cuando las instituciones estaban desbordadas. Sin desmerecer en absoluto esta semana simbólica, sí diré que ojalá no llegue otro lunes. Muchísimas gracias.